Bueno, se podría decir que prácticamente ya estamos en invierno, esta fecha tan esperada para todos los que amamos las fragancias porque nos permite usar todas estas fragancias pesadas, potentes, dulces, cálidas, que en otras temporadas es un poco más complicado. Entonces en el video de hoy te voy a contar cuáles son las fragancias que me gusta mucho usar y que son súper potentes. La verdad es que la mayoría de ellas son casi modo bestia y si quieres saber cuáles se trata, te aseguro que huelen muy bien, pues vamos a ver el video. Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un buen día. Yo soy Héctor de The Deep Man Fragrance y como te decía, hoy vamos a hablar de fragancias muy potentes, fragancias deliciosas y que en esta temporada de invierno disfruto muchísimo usarlas. La verdad es que huelen muy, 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 muy rico y en mi piel funcionan de una manera increíble. E incluso cuando las ha de probar a otras personas también les han funcionado muy, muy, muy bien. Son fragancias ligeramente diferentes a las que te recomiendan, pero que te garantizo que va a salir muy bien. Entonces, ¿qué te parece? Sigamos comenzando y la primera fragancia de la que te quiero hablar es el de la Casa Mancera. Y yo creo que esta fácilmente es el de mis favoritas, el de Mancera, si no es que mi favorita. No se habla mucho de ella a pesar de que es una fragancia espectacular, huele increíble, tiene una potencia bárbara y se llama Silver Blue. Silver Blue es una fragancia que salió primero como una edición limitada, después se empezó a poder conseguir fácilmente a través de vendedores de confianza. Y la verdad es que déjame te digo que Silver Blue se ha convertido en fácilmente una de mis favoritas de esta marca y una de mis favoritas para usar en esta temporada. A mí me encanta Silver Blue porque tiene una de las notas que más disfruto en la perfumería que es el ámbar. Pero no se quede en la clásica fragancia de ámbar porque aquí también vamos a encontrar caramelo, entonces te puedes imaginar que tiene una base dulce, la verdad. Pero tiene notas especiadas que se empiezan a sentir como canela, como toques picocitos, como toques ligeramente como si fuera un tipo anís de repente. Como si también tiene ligeros toques cítricos de bergamote en la salida, entonces como que es una combinación muy interesante y que a mí inmediatamente cuando lo huelo me recuerda esta temporada de invierno. No sé si tú has preparado el Mild Vine alguna vez, este bebida tradicional de Europa en el cual le echan vino, le echan clementina, le echan anís estrella, le echan azúcar mascabada, canela. Y esto lo pone a servir y empieza a sacar un olor increíble. Pues este olor más o menos me recuerda a este tipo porque te digo, tiene el ámbar, tiene el caramelo, tiene las especias, tiene este toque cítrico aromático que encontramos en la bergamota. Está muy, muy, muy rico. Además te digo, es que es una fragancia súper sexy, una fragancia muy sensual con la que te van a dar muchos, muchos, muchos cumplidos. De verdad, este es un imán de cumplidos totalmente. Y eso sí, debes de tener cuidado cuando te apliques porque esta, yo creo que de todas las que he tenido de mancera, es la más potente. Entonces, ojo ahí, cuidado cuando te pongas, pero sí, ten por seguro que esta fragancia te la van a oler y va a durar todo el día. Entonces, mi primera opción, Mancera Silver Blue, una gran, de verdad, gran fragancia que tienes que probar. Y lo mejor de todo es que hoy en día ha bajado de precio, entonces no tienes que pagar precios exorbitantes como era hace algún tiempo. Una buena alternativa, la verdad. Y nos vemos con la siguiente fragancia. Y la siguiente fragancia yo creo que es una de las favoritas del canal, una de las que te recomiendo siempre que puedo. Y de verdad te la recomiendo porque vale mucho la pena. Es de la marca Latafa y se llama Amer Alud Intense. Y esta es una fragancia súper potente. Es una fragancia con mucha personalidad, con mucha duración, con mucha proyección. Y lo mejor de todo es que la composición es brutal. Es una composición muy rica en el cual se supone que tiene oud. Sin embargo, no es un oud animálico, no es un oud medicinal, sino que son como unas maderitas ahí muy ricas. Pero acompañada de estas maderas vas a encontrar notas de vainilla. Entonces te puedes imaginar que es una fragancia muy rica, amaderada, dulce, cálida, que de verdad te envuelve de una manera exquisita. También tiene ahí como notas de azúcar quemada, muy rico, que complementa muy bien esto. A mí me encanta Amer Alud Intense. Es una fragancia de frío por excelencia. Es una de esas fragancias que espero mucho con ansias esta temporada para poderlas usar. Y que a mí me recuerda inmediatamente esta temporada de invierno, esta temporada navideña. Me vuelve loco esta fragancia. Y te digo, lo mejor de todo es que tiene una proyección y una duración fantásticos. Y creo que no era lo mejor de todo. Lo mejor de todo es el precio. Y es que la puedes encontrar a precios muy, muy, muy bajos. Entonces Amer Alud Intense, espero que ya la hayas probado porque es una fragancia fantástica. Con poquito va a soler muchísimo. Y va a ser un olor súper fuera de lo común. Muy, que te van a recorrer todo el mundo. Tienes que probarla definitivamente. Entonces fue mi segunda alternativa. Y nos vamos con la que viene. Ya que andábamos por el tema del Oud, vamos a seguir con el Oud. Pero ahora sí vamos a hablar de un Oud un poquito más animálico. Un Oud más potente. Un Oud más difícil de usar, pero que huele increíble. Esta fragancia, el de Al Rehab, y se llama Al Rehab Oud. Y se podría decir que esta fragancia es la interpretación perfecta de Al Rehab de Oud. Es una fragancia en la cual tiene ligeros toques ambarados, por así decirlo. Pero lo que más predomina es un Oud animálico. Es un Oud difícil de usar. De eso es que a muchas personas dicen que huele a establo. Pero créeme que ya todo esto combinado huele muy bien. Además, puede ser que la salida pueda parecer un poco complicada. Pero conforme empieza a secar la fragancia y empieza a evolucionar, esto se vuelve una fragancia muy rica y muy adictiva. No es para todos, pero si tú ya estás en un paso más adelante, donde estás buscando fragancia del Oud, fragancia del Oud retadoras, fragancia del diferentes, esto lo vas a disfrutar mucho. Y además, a pesar de que está chiquita, es sumamente potente. Esta fragancia, de verdad que dura todo el día. Proyecta muy, muy, muy bien. Y con esto definitivamente siempre, pero siempre, vas a llamar la atención. Realmente ya sea por algo positivo o algo negativo. Pero si tú te sientes cómodo con estas fragancias de Oud, esto lo vas a disfrutar mucho. Y de verdad, por el precio que pagas, es una muy buena alternativa para este tipo de fragancias de Oud. Te digo, maderas, Oud, ligeros toques zambarados, tiene ligeros toques florales, pero no son tan prominentes. Realmente lo que más se siente es este Oud tan característico del Medio Oriente. Muy, muy, muy rico. Y más por el precio que pagas. Entonces, al rehab, Oud fue mi siguiente alternativa. Y nos vamos con la que viene. Y la que viene es una fragancia espectacular. Y más por el precio que pagas. Y más porque está hecha en México. El de la marca Victorum. Y se llama Park 5. Y a mí me encanta esta fragancia. Y yo creo que de toda la línea de Victorum, el de las más potentes que tiene. Me encanta la composición. Park 5 está inspirada en Oud Vanille de Mancera. Entonces, te puedes imaginar que una de las notas principales o protagonistas es la vainilla. Pero aquí no vas a encontrar la clásica vainilla de pastelito. La clásica vainilla de postre, de profiterol. No, no, no. Es una vainilla que se siente un poco más oscura, pesada, muy rica. Y acompañada de esta, Oud Vanille es el nombre del mancera. Pues te puedes imaginar que tiene su nude. Pero es un nude un poco más oscuro. No es nada animálico. Se siente más amaderado, como tipo de occidente. Pero sí oscuro, pesado, acompañando muy rico a esta vainilla. Y además vas a tener también notas de azafrán acompañando esta composición que le da unos toques especiados muy ricos, muy sexys, muy atractivos. Esta es una fragancia perfecta para el día a día en esta temporada de invierno. Perfecta para esos dials de frío, perfecta para estos dials lluviosos, que a mí me encanta llevármela a la oficina. Es una fragancia que llama mucho la atención, que tiene mucha personalidad. Y te digo, lo mejor de todo, lo encuentras a un súper precio. No necesitas aplicarte tanto porque es muy potente. La verdad, esta, ojo, hay que tener cuidado también. Y te digo, perfecta composición para esta temporada de invierno. Mucha personalidad, mucha fuerza refleja esta fragancia. Me encanta Park 5 de Victorum, que está inspirada en Naud Vanille de Mancera. Pues encontraron súper precio. Entonces, es una de esas fragancias que debes de probar. Te va a dar muy buenos resultados. Y nos vamos con la siguiente fragancia. La siguiente fragancia, yo creo que al día de hoy es mi fragancia favorita de Natura. De verdad, creo que he llegado a esa conclusión. Me gustó mucho su composición. Muy fuera de lo común, muy nichosa. Y la verdad es que por el precio se voló la barda Natura. Y es Natura Oud Pimienta. Tú sabes que la acabo de sacar hace poquito en un video que hice con mis Natura favoritos. Se los enseñe a Clara. Me dijo cuáles eran sus favoritos. Cuáles le gustaban más. Cuáles no le gustaban tanto. Pero la verdad es que creo que tanto a ella como a mí, Oud Vanille, Oud Pimienta de Natura nos gustó muchísimo. Y déjame te digo que es una fragancia muy interesante. Porque si bien tienes unas notas muy prominentes de pimienta. No es una pimienta tan picosa, sino que se siente más como la especia. Muy rica. Pero también vas a encontrar notas de patchouli. Notas de Oud. Notas ligeramente verdes ahí que acompañan muy bien esta composición. Pero la verdad es una fragancia muy fuera de lo común. Yo en cierto punto la llego a sentir como ligeramente alicorada. Pero no un alicorado tipo el de Bentley. No un alicorado tipo este tipo de fragancias como ligeramente más masculinas, oscuras. Sino que es como un alicorado literal como si fuera un licor, un control, no sé. Una cosa así muy rica acompañado de esta composición. Me encanta. La verdad se me hace una fragancia totalmente nicho. Totalmente nicho. La composición muy, muy, muy fuera de lo común. Estoy muy, muy contento la verdad. Es de esas fragancias que hay que agradecer que unas marcas tan accesibles las saquen. Llama muchísimo la atención. Y una de las cosas que más me impresionó es la potencia. La verdad es que yo las primeras veces que la usé, me acuerdo muy bien el primer día que la usé, me la llevé a la oficina. Entonces me apliqué bien, ¿no? Como me gusta, unos, dos, tres. Por todos lados. Pues déjame te digo que al poco rato yo estaba en la oficina y sentía como el olor salía y salía y salía y salía. A tal grado que yo me empezaba a llegar a sentir incómodo porque sentía mucho el olor. O sea, lo estaba disfrutando muchísimo. Pero pues estaba en la oficina y sé que a mis compañeros les estaba llegando el olor bastante fuerte. Y pues sí apliqué la de mesú o la chamarra un poco en lo que baja porque estaba muy potente. Este olor duró todo el día. Afortunadamente como por ahí de las ocho, siete, ocho horas empezó a bajar la proyección. Pero duró todo el día. De verdad es una fragancia fantástica y con un performance fantástico. Te digo que creo que para mí al día de hoy es mi fragancia favorita de natura. Ud Pimienta también la tienes que probar. Y ahora nos vamos con una fragancia nicho. Y aquí estábamos hablando de fragancias con composiciones tipo nicho o nichosas. De esas fuera de lo común. Y vamos a hablar de todo un clásico. Una fragancia que recomiendan mucho aquí en YouTube. Y que la verdad es que tiene con justa razón. Tiene todas las características. Todos los argumentos los encontramos para recomendarla. Y pues este Ronnie de Orto Parisi. Y la verdad es que el del color de jugo a mí me encanta esta fragancia. Es una fragancia que se siente pesada. Se siente, a pesar de que se siente ligeramente difícil. Se siente ligeramente agresiva. También se siente cálida en cierto momento. Es una fragancia en el cual tienes como ligeros toques ambarados. Por lo menos como se siente en mi piel cuando la he usado. Pero acompañando unas maderas como humeantes. Unas maderas ahumadas muy rico. Es como esta combinación de notas que por ejemplo encontramos en Hombre Savage de Herbert Gams. Pero aquí le pones un toque dulce ahí acompañando estas maderas. Me encanta. Se siente también ligeros toques como ligeramente herbales acompañado a esta composición. Me encanta esta fragancia. Y te digo, en mi piel se siente muy, 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 muy rica. Muy potente. Muy duradera. La verdad, espectacular. Es una de esas fragancias que duran todo el día. Que llaman muchísimo la atención. Súper, súper, súper. Fuera de lo común. Me vuelve loco esta fragancia. Yo ya te he dicho en otros videos que por ejemplo a mí me gustan mucho Hombre Savage de Herbert Gams. Porque se sienten como maderas ahumadas. Maderas humeantes. Como si fueran maderas ahí muy, muy, muy ricas. Y eso mismo lo tienes más o menos. Esa vibra la tienes aquí. Haciendolas un poco más potentes. Metiéndole ligeros toques dulzones. Entonces me vuelve loco esta fragancia. De verdad que Terroni es una de esas fragancias que tienes que probar. Y estoy seguro que en cuanto la pruebes no vas a dudarlo y la vas a querer en tu colección. Muy buena fragancia. Nos vamos con la siguiente. Hace poco en un video te mostré que compré Incident Diplomatic de Joe Boy. Que me daba mucha curiosidad. Tuvo mucho hype. Y por fin la compré. Y a mí me daba curiosidad si esta otra fragancia que tengo aquí era muy similar. Porque tuve las notas y podría parecer que son muy parecidas. Esta se llama Private Label. También el de Joe Boy. Y también es una fragancia donde vas a encontrar patchouli. Y donde vas a encontrar vetiver. Son de las notas principales. Entonces si tú te pones a ver Incident Diplomatic. Pues también tiene estas notas. Y son de las principales también. Y yo decía. No será que estoy repitiendo. Tendrá caso que tenga las dos. Déjame te digo que sí. Porque si bien Incident Diplomatic se siente madura. Se siente masculina. Se siente seria. Se siente elegante. Aquí también tenemos un toque ahumado. Acompañado de estas notas. También tenemos cuero. Y hace que se vuelva una fragancia más oscura. Que Incident Diplomatic. Más pesada. Y que la verdad. Me encanta. Esto ya te he contado varias veces. Es una fragancia espectacular. Y con un performance brutal. Yo creo que de toda mi colección. El de las que más proyectan. De las que más duran. De las que más tienes que tener cuidado. Si tú pones esto en un bloter. Y lo dejas en tu cuarto. Te aseguro que va a oler dos o tres semanas. Sin problema. Porque es una fragancia. Que de verdad. Difícilmente encuentras una cosa así. Con esta potencia. Entonces. Esta fragancia te digo. Tiene también vetiver. Tiene patchouli. Tiene cuero. Se siente ahumada. Se siente oscura. Y yo como te lo he definido en otros videos. Imagínate que agarras black afgano. Tú sabes. Que se sienten como estas maderas. Que encontramos. Que es como un ADN característico. De ortoparisi. De nasomato. Pero también le empiezas a dar fuerza al patchouli. Le empiezas a dar fuerza al vetiver. Entonces tienes como estas maderas humeantes. Junto con el vetiver. Junto con el patchouli. Pero esto lo llevas a un nivel más elegante. Como si agarraras black afgano. Y dijeras. Quiero black afgano. Pero quiero que me la hagas una fragancia. Para llevármela de manera elegante a la oficina. Pues esto es private label. Y la verdad. A mí me encanta esta fragancia. Es una fragancia. De verdad. Espectacular. Y que si te gusta black afgano. Y quieres algo. Como un tipo black afgano. Para usar más seguido. Es una gran alternativa. Súper potente. Me encanta. Es una de mis fragancias favoritas al día de hoy. Definitivamente. Private label. Te invito a que la pruebes. Estoy seguro que te va a gustar. Y nos vamos con la siguiente fragancia. Y si bien yo nunca he sido fan de Savage. Incluso me da dolor de cabeza. Este Savage Elixir. Me encanta. Y creo que es una fragancia por excelencia. Para esta temporada de invierno. Porque tienes todas las características de una fragancia aromática. Tienes una lavanda muy prominente. Al igual que en otras que encontramos de este tipo. Como por ejemplo. Body Jure de Tom Ford. Pero aquí también tienes este ADN que encontramos en Savage. Entonces para mí es como si agarraras un Savage. Le dieras una lavanda más prominente. Tipo como la que encontramos en Body Jure. Pero también empiezas a encontrar no es moscada. Empiezas a encontrar un poco más de especias. Y esto se vuelve una fragancia súper adictiva. Y súper 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 sexy. Definitivamente coincido con todas las reseñas que hay en internet. En que este Savage Elixir es el más complicado de usar. Es el que tiene una composición más nichosa de todos los Savage. Y que definitivamente creo que si la gente le gustaba el Savage. Porque era una fragancia para fácil usar para el diario. Esto no les va a gustar tanto. Pero déjame te digo. Que si tú estás viendo este video. Seguramente ya estás metido en este mundo de las fragancias. Estás buscando algo diferente. Estás buscando algo protente. Algo que dure. Esto te va a encantar. De verdad que Savage Elixir es una gran fragancia. Te digo. Como se comporta en mi piel. Es como si mezclara Savage. Como si mezclara el Body Jure de Tom Ford. Y como si mezclara ligeramente. Incluso out for greatness. Como es que esta nota de la nuez moscada. Ligeramente especiada. Muy rica. Esta es una fragancia. Sensacional. Y además pues yo tengo la versión chiquita. Que es de 60 mililitros. Que cuando lo compré. Pues era el único que había. Pero realmente creo que para la potencia que tiene. No necesitas más. Y más si ya tienes una colección más o menos amplia. Con esto vas a tener. Y te va a sobrar. Entonces. Estoy viendo si me falta alguna otra. Pues no. Estas fueron mis selecciones. Fueron 7. Y la verdad es que todas me encantan. Todas huelen increíble. Todas huelen potente. Todas tienen gran duración. Y me gustaría saber cuáles de estas ya probaste. Me faltaron unas. Ahorita que estaba haciendo el video. Se me vino a la cabeza. Varias. Pero aquí la vamos a dejar. Cuéntame aquí en los comentarios. Cuáles ya conoces. Cuáles te interesa conocer. Como siempre agradezco mucho que haya visto el video. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas un muy buen día. Nos estamos viendo. Bye.